Los rasgos particulares vinculados a una región o un país, yo creo que son más bien accidentales. Se debe a lo que ignoran como también a lo que conocen. El paisaje creo que es bastante determinante en dar esa identidad del músico chileno con una sonoridad en particular. Y el paisaje chileno es una cosa muy marcadora, muy potente y muy diversa. Creo que solamente el hecho de hablar español, chileno, vivir acá ya es un elemento identitario. Quizás no es necesaria una búsqueda de una identidad, sino que el hecho de que uno componga acá ya determina un montón de cosas. No creo mucho en el asunto de la identidad forzada o como tarjeta postal, sino que creo que es natural, es intuitiva y por lo menos personalmente no estoy en una búsqueda de una identidad particular, sino que sé que mi contexto me condiciona a componer como compongo. Los límites, las resistencias que el mismo ambiente te ofrece determinan tu obra. El contexto en el que uno está situado va a condicionar y va a influenciar tu música. A mí me basta compararme con otros compositores que tienen mi edad, o que esos son más jóvenes, que están trabajando fuera. Es obvio que ellos tienen una cantidad de opciones y de riqueza de todo orden de cosas, riqueza de mundo por llamarlo en términos súper simples, que supera la posibilidad del compositor chileno. Por ejemplo, yo cuando viví en Eslovenia, obviamente, probablemente tuve más influencia de los compositores locales, porque era lo que yo más podía escuchar en los conciertos, ¿no? Y eso de alguna manera influye. Pero tratar así de definir qué es, es muy difícil, ¿no? Pero muchas veces las limitaciones incluso son un factor que no necesariamente es negativo, que también marca. Puede haber compositores que hacen alusión a música chilena folclórica, pero una música de un compositor contemporáneo ahora que yo pueda reconocer como chilena, yo te diría que es muy, muy difícil, precisamente por la, bueno, como por la ultracomunicación con todo el mundo, por la globalización, ¿no? Hoy en día no interesa hacer una música que esté acotada por fronteras de países, digamos. Los intereses musicales que pueden haber en la población composicional chilena es absolutamente variado y por lo tanto yo creo que es bastante rico. Gente que dice, bueno, esta música, por ejemplo, este compositor, este compositor, o esta obra que puede ser muy académica, que es muy europea, que suena muy europea, sin embargo esa obra la llevas a Europa y en Europa te dicen, no, esto no tiene por dónde ser europeo. Entonces eso te da como una señal de que de alguna manera el paisaje sí es determinante. No creo que en este minuto, con lo comunicados que estamos con todo el mundo, en cuanto a música contemporánea puede haber algo netamente chileno, así como sonoridad, ¿no? Yo siempre he pensado que hay una relación muy estrecha en la composición chilena con la poesía, porque en Chile tenemos toda una tradición de poesía y hay un vínculo entre lo que se hace en la lírica con la composición. Creo que en Chile hay compositores que componen bajo la ley de una tradición derechamente europea y hay otros compositores que incluyen en su música aspectos tradicionales, por ejemplo, elementos del folclore o de pueblos autóctonos. Creo que todas esas músicas son finalmente música chilena. Creo que hoy, como están las cosas, producto de la globalización, como decía, la condición para que hablemos de música chilena es que sea hecha por un compositor chileno. Docto folclórico popular, eso es estatal y ya eso formatea el cerebro, formatea la manera de pensar y de hecho eso ya sería una cosa audible, o sea, que si yo estoy pensando que en términos identitarios significa poner un charango en la obra, significa que en realidad el estado es el que está haciendo mi obra, no soy yo el que estoy haciendo mi obra. Los compositores chilenos vieron la nueva canción chilena algo genuino, algo que podría compararse como lo que es el gosanoma para los brasileños. Y ahí surgió este género de la cantata popular, que partió con Luis Sáenz, ¿no es cierto? Y la tomaron Sergio Ortega, Gustavo Becerra, Cirilo Vila y un poco después fue un poco dejado de lado, pero que últimamente ha sido retomada por compositores jóvenes como Esteban Correa o Gabriel Galvez, que le han dado una mirada nueva, distinta al formato de la cantata popular. Y hay otra cosa que ha influenciado bastante en los compositores, fue el golpe de estado, sin duda. Aún siguen compositores tratando ese tema, el tema de los torturados, etcétera, etcétera, que ha sido algo que ha marcado a nuestra sociedad y por lo general el compositor obviamente trata o al menos se deja ver como un compositor más bien de posición de izquierda. Lo que sí he visto en la historia del arte en general en Chile es que hay una influencia transversal del paisaje, de la tragedia, del individualismo, también de una lucha en contra del individualismo. Y otra forma también de ver esa chilenidad en la composición es a través del vínculo entre el arte y la política o el arte más que política en la contingencia, en la realidad social. La diversidad de estética es como nuestro gran sello, en ese sentido, y es nuestra riqueza. La ley de la música finalmente logró simplemente definir que, bueno, música chilena, más que entrar a este, aplicar un tester de cuán chilena es, simplemente lo define como música chilena es música tocada por chilenos o música creada por chilenos. Punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!